hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les mando un saludo desde la ciudad de atenas bueno me encuentro justo aquí en el centro de la ciudad aquí atrás como pueden ver tengo el parlamento griego y lo que es la plaza sintagma bueno porque les grabo el vídeo desde aquí porque es el centro y desde aquí les voy a enseñar cómo se van a poder ir al aeropuerto internacional de atenas ya que desde aquí tenemos tres opciones los taxis el autobús y el metro la primera opción que les voy a mostrar es el metro así es que vamos para la estación estamos ya justamente afuera de la estación del metro sintagma que es el que nos interesa tomar voy a dejarle también en la caja de descripción enlaces y páginas web que les van a ayudar bastante también les voy a dejar el programa de los horarios del metro que lo van a poder descargar mediante un enlace que también les voy a dejar en el vídeo bueno pues ya estábamos aquí y vamos adentro y vamos al vídeo hace ya un tiempo grabé este vídeo y la verdad tuvo un buen número de visualizaciones pero revisándolo me di cuenta que está un poco básico no está muy detallado como debería de ser así es que decidí remasterizar lo te aseguro que este vídeo te va a servir no solamente para este año sino para muchos años más adelante ya que desde que vivo aquí en atenas desde hace cinco años no ha cambiado en lo absoluto la forma de cómo vamos y regresamos del aeropuerto lo único que puede cambiar en este tiempo serían los precios de ahí en fuera yo creo que todo va a seguir igual si han visto mis vídeos anteriores se darán cuenta que estoy en la misma estación de siempre la estación sintagma tiene dos líneas la línea roja y la línea azul la línea que nos interesa que vamos a usar es la línea azul porque esa es la que nos va a conectar al aeropuerto internacional de atenas como ya saben aquí tenemos las máquinas para comprar los boletos y de este lado tenemos la taquilla de los tickets donde podemos solucionar cualquier problema con nuestro ticket o en caso de que no sepamos cómo comprar el boleto en las máquinas pues bueno podemos acudir aquí y aquí nos van a vender nuestro boleto para el metro bueno estamos aquí en la máquina de boletos tenemos diferentes idiomas yo creo que en otros vídeos si ustedes me siguen ya han visto cómo comprar y cómo usar esta máquina sabemos que no tenemos español desafortunadamente pero bueno tenemos inglés vamos a seleccionar primero que nada inglés se nos despliegan estas opciones pero la que nos interesa es esta que dice buy travel product lo voy a seleccionar ahora aquí tenemos la opción también de comprar para el autobús este que dice express vas y también tenemos lo que es solamente el metro para el aeropuerto por ahora nos interesa solamente comprar este del aeropuerto si yo selecciono el del autobús aquí van a ver que es por 90 minutos y se van a dar cuenta que el precio es 5 50 voy a regresar vamos a seleccionar el del metro si no se fijaron cuál seleccione es la segunda opción athens and airport la única opción de 90 minutos y el boleto nos cuesta 9 euros como ya les he mencionado anteriormente podemos pagar con efectivo monedas o billetes con tarjeta de crédito o débito o también con nuestro teléfono celular una vez que yo selecciono aquí por ejemplo en efectivo aquí nos va a mostrar las monedas y los billetes que podemos depositar y aquí tenemos para las monedas aquí tenemos para los billetes y si selecciono pago con tarjeta bueno aquí tenemos para hacer nuestro pago con tarjeta insertando la tarjeta aquí o haciendo un pago con contactless bueno ya hemos comprado nuestro ticket para el aeropuerto y ahora vamos a entrar en las máquinas que están aquí atrás tenemos que validarlo no se olviden de hacer eso para evitar cualquier sanción para evitar cualquier multa ok vamos adentro y les voy a explicar cómo es que nos vamos a ir al aeropuerto en el metro vamos bien amigos acabo de validar mi boleto acá atrás están las máquinas como podemos ver ya me encuentro dentro de la estación listo para ir a los andenes ahora tenemos dos opciones podemos irnos del lado izquierdo o podemos irnos del lado derecho pero tenemos que buscar siempre que diga aeropuerto que es la línea azul y les voy a mostrar cómo es que se ve el anuncio como pueden ver ahí dice aeropuerto y aquí está el corredor que debemos tomar una vez que bajé las escaleras eléctricas solamente tenemos que llegar aquí a donde está este mural y vamos a tomar hacia nuestro lado izquierdo de todas formas ustedes van a poder aquí ver todo que está muy bien señalado como pueden ver aquí a mis espaldas está indicado hacia el aeropuerto bien nosotros nos encontramos aquí en la plaza sintagma el primer metro sale a las cinco y media de la mañana desde desde esta estación que es nimoticó teatro que es donde se encuentra el puerto de pireas y según lo que dice la tabla de los horarios el metro estaría llegando a la plaza sintagma a las 5 con 51 si no me equivoco si 551 estaría llegando aquí a lo que es la plaza sintagma y estaría llegando al aeropuerto según lo que dice esta tabla a las seis y media estaría llegando al aeropuerto bueno el metro acaba de llegar vamos a tomar el tiempo que se tarda en llegar hasta el aeropuerto de atenas vamos adentro amigos que creen que me pasó cometí un error y qué bueno que sucedió porque se me estaba olvidando esta parte en la línea azul hay dos metros uno que solamente llega hasta la estación duquisis plagen días que todavía es la área de atenas y otro metro que si llega hasta el aeropuerto tenemos que ser muy cuidadosos y fijarnos en el letrero del metro que está enfrente que diga aeropuerto porque si ustedes toman el otro van a tener que bajarse en la terminal de la estación duquisis plagen días y esperar no sé cuánto tiempo más por el metro que va al aeropuerto aquí hay mucha gente ahorita les voy a mostrar que tomaron el metro equivocado como yo y que están esperando el siguiente que si va al aeropuerto pero les digo qué bueno que me sucedió porque es algo que se me estaba totalmente olvidando miren aquí está llegando este metro que es del del crisis plagen días que solamente llega hasta aquí ahorita aquí la gente se va a bajar porque tiene que esperar el siguiente entonces cuidemos eso mucho y pongamos mucha atención miren el metro ya apagó sus luces voy a mostrarles y obviamente aquí la gente pues tuvo que bajarse porque va a esperar el siguiente les voy a enseñar el mapa estábamos aquí en sintagma entonces el metro este llegó hasta duquisis plagen días y no se fue hasta el aeropuerto sino aquí hizo la parada y la terminal entonces tengan demasiado cuidado perdón que les repita esto tanto pero es un error que nos puede costar bastante oigan cuando tomé el metro desde la plaza sintagma eran las 10 y cuarto ahorita tengo aquí en esta estación ya cerca de 20 minutos esperando el siguiente metro que va al aeropuerto miren ahora sí está viniendo el metro que nos va a llevar al aeropuerto ahí enfrente en frente decía aeropuerto el otro error que yo cometí es que no me fijé en los anuncios que están en la parte de arriba les voy a enseñar rápido ahí arriba es donde dice el tiempo y el metro que deben tomar estamos aquí en duquisis plagen días y bueno solamente nos faltan una dos tres cuatro estaciones vamos a ver en cuánto tiempo llegamos bueno amigos hemos por fin llegado a la estación del aeropuerto yo salí desde las 10 15 desde la plaza sintagma pero el error que cometí me costó 25 minutos porque justamente ahora son las 11 con 25 o sea yo pude haber estado aquí desde las 11 de la mañana yo cuando estaba en sintagma la verdad no le puse atención tomé el primer metro que vi y fue por lo que me pasó esto bueno pues ya salimos del metro ahora lo que vamos a hacer es tomar las escaleras que nos va a llevar a la salida en la estación del aeropuerto hay dos carriles uno para el metro y el otro para el tren suburbano el metro es el que nos va a llevar al centro de la ciudad y al puerto de pires bueno ya llegamos aquí a la parte de arriba del metro y las salidas están de este lado como pueden ver aquí es donde ustedes van a marcar su ticket y aquí es donde ustedes van a poder salir si se pueden fijar aquí tenemos un problema aquí alguien no compró su boleto los agarraron y pues bueno les van a cobrar su multa así es que amigos tengan mucho cuidado es lo que les estoy diciendo tengan bastante cuidado con validar sus tickets con comprarlos y bueno aquí ya estaría la salida así de sencillo es llegar al aeropuerto de atenas con el metro bueno una vez que salimos del metro ya estamos aquí en esta sección les voy a enseñar ok la ventaja de aquí es que no es muy grande y no está muy difícil de salir solamente tenemos que tomar este túnel está a nuestro lado izquierdo este túnel es el que nos va a llevar directamente a las entradas del aeropuerto bueno aquí en mis espaldas está el túnel donde veníamos y justamente enfrente ya está el aeropuerto de atenas lo único que tenemos que hacer ahora es cruzar la calle y sería todo vieron que es sencillo pues bueno ahora vamos de regreso a la ciudad porque les voy a grabar cómo es tomar el autobús para llegar al aeropuerto con el autobús ustedes quieren prevenirse y tener ya el boleto listo hasta la fecha no hay un autobús que vaya directo hasta el aeropuerto bueno pues hemos llegado al aeropuerto que incluso puede llegar a tardar menos el autobús gracias a todos gracias a todos gracias a todos